muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en el vídeo de hoy vamos a estar analizando cinco compañías muy interesantes de consumo cíclico que tienden a tener muy buen desempeño a final de año ya que esté la época del año donde más venden y por supuesto que los resultados trimestrales son bastante buenos recuerden que en alguna de estas compañías hacen sus reportes del último trimestre fiscal a finales de año pero hay otras que hay que esperar hasta principios de enero para ver estos reportes como siempre vamos a estar haciendo análisis técnico fundamental de estas cinco compañías desde el punto de vista fundamental vamos a apretar especial atención al desempeño durante el último trimestre del año que sería el cuarto trimestre fiscal en casi todas estas compañías y por supuesto también vamos a ver desde el punto de vista técnico las zonas de compra que tengo marcada en cada una de las compañías vamos a respaldar también un poco este análisis con las valuaciones actuales de las cinco acciones como su fair value valor intrínseco expectativa de crecimiento etcétera etcétera así que tenemos bastante contenido para revisar y por supuesto vamos a llegar a conclusiones si son oportunidades de compra o no a estos precios las cinco compañías sin más vamos a comenzar vamos a empezar hablando de amazon la compañía de comercio electrónico de referencia vemos en primer lugar que es una compañía que apenas está un 6% el fair value por debajo de precios de acciones así que no se ve tan cara si la comparamos con el resto del mercado que realmente estamos casi máximos históricos y vean qué interesante si nos vamos a los resultados trimestrales ya la compañía ha reportado dos trimestres fiscales en este año le falta reportar el tercer trimestre fiscal y luego tenemos el cuarto trimestre fiscal que son los últimos tres meses del año el año pasado si vemos su último trimestre fiscal cuarto trimestre 2023 los ingresos subieron en casi un 20 por ciento una verdadera locura entre el tercer trimestre fiscal y el cuarto trimestre fiscal la diferencia en ventas fue de unos 26 billones de dólares para ponerlo como referencia además las ganancias crecieron más de un 7 por ciento y las ganancias por acción también crecieron más de un 7 por ciento si nos vamos al flujo de caja vamos a ver qué tan bueno fue el último trimestre del año pasado vemos por acá que el flujo de caja crece en un 200 por ciento pasando de 8.7 billones a 27.8 billones así que realmente el último trimestre de amazon tiende a ser muy fuerte esperemos que este año sea lo mismo si nos vamos por acá a la gráfica de la compañía algo interesante es que como comentaba la bolsa está en máximo histórico prácticamente y la compañía ha estado bastante lateral durante los últimos meses así que no tenemos los niveles de sobrecompra como el resto de la industria si vemos solamente el último trimestre fiscal fíjense cómo tocó fondo a finales del año pasado en octubre finales de octubre y luego tuvo un rally alcista bien importante hasta principios del año estamos hablando de que desde esta caída de octubre hasta final hasta principios del año más o menos las acciones llegaron a subir un casi 30 por ciento así que por lo menos el año pasado el rally de fin de año funcionó fue un trimestre muy fuerte así que tal vez podremos esperar lo mismo con amazon este año más teniendo en cuenta que las acciones no están tan sobrecompradas vamos a pasar a la siguiente compañía bien de compañía otro gigante de las ventas minoristas walmart en el caso de walmart tampoco está tan extremadamente cara aunque sea un poco más cara que amazon fíjense que está un 10 por ciento por encima de super value o valor intrínseco si nos vamos al último trimestre del año pasado vean aquí tenemos el cuarto trimestre fiscal del año pasado las ventas crecieron en casi un 8 por ciento que para el tamaño de walmart es un crecimiento considerable de hecho si nos vamos al trimestre anterior fíjense cómo las ventas habían estado planas y bueno finales de año le ayudó a subir un 8 por ciento las ventas más impresionantes fueron las ganancias que subieron más de un mil por ciento al igual que las ganancias por acción que subieron otros mil por ciento así que vemos que fue un último trimestre del año muy fuerte en el caso de walmart si nos vamos al flujo de caja estamos aquí vamos a irnos a la vista trimestral vemos acá que en este caso el flujo de caja aumentó un 300 por ciento pasando el flujo de caja negativo a más de 10.7 billones en flujo de caja es positivo así que como vemos tanto en ganancias ingresos como flujo de caja fue un último trimestre del año bien fuerte para walmart si nos vamos a la gráfica también tuvimos esta caída en octubre más o menos del año pasado y si nos vamos desde octubre hasta principios del año vamos a poder ver por acá que el rally también fue de casi una subida del 10 por ciento más o menos así que fue una subida también bastante considerable durante finales del año principios de enero vamos a ver en el caso de walmart también hay que decir vean que las acciones están bastante sobre compradas así que bueno podríamos ver una pequeña caída por lo menos hasta buscar la media móvil de 50 periodos para luego engancharse en este rally de fin de año vamos a ver si finalmente explotan las acciones pero creo que necesitaríamos un descanso como este que tuvimos aquí este que tuvimos aquí para luego montarnos en ese rally de fin de año que yo creo que perfectamente nos puede dar al menos un 10 por ciento de retorno en los últimos tres meses del año vamos a pasar a la siguiente compañía si les está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comodidad siga creciendo continuamos siguiente compañía cosco casi 400 billones de capitalización de mercado es verdad que éste está bastante más cara que las dos anteriores cotizando un 35 por ciento por encima de sufervalio o valor intrínseco si nos vamos a su último trimestre del año anterior fíjense que ya esta compañía reportó su tercer trimestre fiscal de 2024 si nos vamos al último trimestre fiscal del 2023 fue muy bueno las ventas crecieron un 47 por ciento con respecto al trimestre anterior y si lo comparamos incluso con el mismo trimestre del 2022 las ventas aumentaron de 72 a casi 79 billones además veo por acá que las ganancias aumentaron un 65 por ciento considerablemente superó también al mismo trimestre del 2022 y la ganancia producción por supuesto que también crecieron un 66 por ciento así que fue un trimestre muy bueno de cosco si nos vamos al flujo de caja siempre importante también revisar el flujo de caja vemos acá que aumentaron un 66 por ciento el flujo de caja así que bueno si lo vemos desde todos los puntos de vista fue muy bueno este último trimestre fiscal del año pasado vamos a ver si se logra repetir este año desde el punto de vista de la acción también tuvimos una caída a finales del año en la bolsa esta caída que vimos aquí en finales de octubre y si nos vamos a hasta los máximos que alcanzó justo antes de que finalizar el año fue una subida del 25 por ciento y si lo tenemos en cuenta justo hasta el primero de enero fue una subida del 20 por ciento en el caso de coco vean que está visitando la media móvil de 50 periodos ojalá se mantenga en esa zona o veamos una caída acercándose a la media móvil de 200 periodos creo que eso podría impulsarnos a un rally alcista de fin de año pero bueno de todas formas si vemos acá no estamos tan extremadamente sobrecomprados como hemos tenido algunas zonas que hemos estado alajado incluso de la media móvil de 50 periodos así que coscos técnicamente no se ve tan mal vamos a ver qué tal le va pero como vemos los últimos fines de años de la compañía 2022 2023 han sido extremadamente fuertes vamos a pasar a la siguiente siguiente compañía target este es un clásico de fin de año ya que ellos hacen muchos adornos en sus tiendas y realmente es una compañía muy popular siempre aquí en eeuu para finales de año si nos vamos a a sufrir value vamos a empezar con el fair value la compañía está cotizando un 33 por ciento por lo bajo sufrir vale o valor intrínseco así que realmente las evaluaciones se ven bien interesante y si nos vamos al último trimestre del año anterior vean que las ventas subieron un 25 por ciento en comparación con el trimestre anterior las ganancias un 42 por ciento y si nos vamos a las ganancias por acción también subieron un casi 43 por ciento si nos vamos al flujo de caja vamos a chequear qué tal le fue el flujo de caja durante el último trimestre del año subieron en un 200 por ciento el flujo de caja así que bueno esta es otra compañía que tiende a tener un último trimestre del año bien fuerte además algo interesante es que como veíamos el free value está bastante bajo en comparación con el precio de las acciones y fíjense cómo incluso está por debajo de la media móvil de 200 periodos me gustaría verla caer a la zona de los 140 dólares creo que ver target en la zona 140 dólares r6 sobrevendido esperando fin de año podría ser una oportunidad de compra muy buena al menos para venir a buscar esta parte alta del canal bajista donde está la acción hace bastante tiempo si nos vamos a la gráfica fíjense que también llegó a fin de año muy golpeada llegamos a tocar estos mínimos de aproximadamente 106 dólares pero a partir de ahí tuvimos un fin de año muy fuerte con una subida del 36 por ciento hasta el mes de enero así que realmente fue bastante bien el año pasado vamos a ver si podemos repetir este año que como vimos suele tener un último trimestre del año bastante fuerte vamos a pasar a la siguiente compañía los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de mar investor tool nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros nuestros servidores discord los brokers que usamos para inversión a largo plazo nuestras redes sociales y muchísimos vídeos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones continuamos de compañía best buy una que personalmente me gusta bastante y que tiendo a visitar mucho a fin de año porque sacan muchas promociones vean que es una acción que está un 24 por ciento por debajo de su fair value valor intrínseco aunque por flujo de caja está un 7 por ciento por encima del fair value por flujo de caja así que podría quedar un poquito más si tenemos en cuenta esta métrica de evaluación si nos vamos al último trimestre del año anterior vamos a empezar con el income statement vean que fue realmente un trimestre muy fuerte con un aumento del 50 por ciento en ventas comparado con el trimestre anterior y si comparamos también las ganancias subieron un 74 por ciento incluso las ganancias por acción crecieron más un 76 por ciento en comparación con el trimestre anterior si nos vamos al flujo de caja vamos a ver qué tal le fue el flujo de caja podemos revisar aquí el último trimestre y el flujo de caja subió un mil por ciento de hecho había tenido flujo de caja negativo durante el tercer trimestre del 2023 y esto aumentó acá hasta casi un billón en flujo de caja positivo así que también cerró el fin de año muy fuerte además vemos que es una acción que había entrado en este rally de fin de año bastante golpeada vean acá como tocó esta zona de los 62 dólares la reconoció perfectamente como zona de soporte y ahí tuvimos este rally alcista que visitando principios de enero fue una subida del 25 por ciento me gustaría ver best buy que tuviera una bajada al menos cerca de la media móvil de 200 periodos o por debajo al menos de la media móvil de 50 periodos con el r6 mucho más cerca de los 30 puntos yo creo que ahí si la tuviéramos muy bien posicionada para el trimestre más fuerte del año y pudiéramos ver este rally de fin de año no creo que tengamos un 25 por ciento de retorno porque vean que estaba en la mejor zona de compra durante el año pasado durante finales de año pasado y eso creo que fue lo que se posibilitó esta subida del 25 por ciento de hecho si nos vamos al mismo trimestre del 2022 también había llegado muy golpeada y entre los mínimos hasta principios del año tuvimos una subida de casi el 40 por ciento así que los últimos dos fines de año de la compañía han sido muy buenos pero entre otras cosas porque venía muy golpeada y no es el caso de este año donde la vemos mucho más arriba así que vamos a ver si de aquí a principios de noviembre vemos algún tipo de caída para estar mejor posicionados mirando fin de año vamos a pasar al resumen del vídeo como vimos el vídeo y amigos estas cinco compañías del sector de consumo tienden a tener un fin de año muy fuerte por lo menos si ha sido durante 2022 2023 porque el último trimestre del año es el periodo donde tienen las ventas más fuertes en el caso de best buy la veo un poquito sobrecomprada me gustaría verla más abajo para enfrentar este fin de año al igual que walmart tenemos otra como amazon y target que realmente si la comparamos con sus máximos históricos no se ve tan mal y también tenemos a cosco que está prácticamente máximos históricos esta es otra que me gustaría ver un poquito más abajo para ver si podemos tener un rendimiento superior al 10% mirando fin de año recuerde que esto no es que vaya a pasar simplemente son compañías que tienden a tener un rendimiento muy bueno a finales de año porque son de este sector de consumo que tiende a dispararse durante este periodo recuerde que todo el contenido que vemos en el canal con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si les gustó el contenido del canal se puede suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo nos puede dejar un comentario respondo 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo en la descripción de cada uno de los vídeos al canal siempre les dejo un primer enlace nuestra herramienta de inversión de más investor tool que utilizamos para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía donde tenemos los cursos tenemos también nuestros portafolios y compartimos mucho más contenido exclusivo para los miembros muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo